Todos nos sentimos indignados por lo que ha ocurrido en Nicaragua, todos. Ay, Dios. Yo le pido a usted respeto. Por ella estoy sufriendo ahorita, me siento mal, me está acosando, me está acosando. Tenemos que dejar un legado de paz, de convivencia. Lobas vestidas de ovejas, eso es lo que son. Amarillo de ganas de salir, aún deja que se coma el barrio antes de irte a dormir.